Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones con el pequeño mantenimiento que hubo hace poco en preparación para la segunda fase de la KC y también en preparación para los siguientes eventos Sabíamos de que tenía que haber una pequeña descarga de datos por lo menos por el hecho de que no estaba la carta del próximo evento secundario que empieza a partir del día 20 por la noche, bueno, 21 por la madrugada más bien La primera carta a la que me refiero es el Lagarto Ventisca, perdón por la calidad pero creo que es una carta exclusiva del anime, entonces la saqué de los mismos assets del juego Esta va a venir en el evento de Misión de Circuitos el cual también nos van a dar, no me acuerdo si es las fundas o el tablero no me acuerdo cuándo nos dieron la última vez, pero bueno, el que no nos hayan dado la otra vez nos van a dar esta vez Luego de eso nos pasamos a lo que es el evento de Buster Gondil en donde vamos a poder obtener a Yugi Moto, el Yugi pequeño para los que no lo tenían antes Además de eso, vienen las nuevas cartas de la Maga Valkiria y el Gaia Este es su R, la anterior era ese R Por cierto, no la estamos leyendo porque ya las habíamos leído cuando venían las noticias Tienen que ir a leerla, le puedo poner pausa al video y listo Yo sé que algunas se ven muy chiquitas, pero bueno Y este evento empieza justamente cuando termina la Copa KC El día domingo por la noche, prácticamente el lunes por la madrugada El día 23 en la madrugada empieza este evento Luego de eso tenemos una nueva carta R Que no sabemos dónde nos van a dar Puede ser en alguna campaña, pick a gif, aunque no creo porque acaba de pasar uno Volteador de cartas O también simplemente de inicio de sesión Pero también podría que no sea de una campaña Sino que sea del cambio de cartas Y bueno, esta carta se llama Buten Dice durante tu main phase Puedes desterrar esta carta del cementerio Selecciona un monstruo de nivel 4 o menor de luz Tipo Hada Controles Este es tratado como un monstruo cantante Mientras esté boca arriba en el campo ¿Ok? Te sirve para hacer tu sincronía ya que es un monstruo cantante Y ya una vez que está en el cementerio Puedes hacer que otro monstruo se convierta en cantante Para hacer otra vez una sincronía Muy bien, se reusa Digo, no es la gran cosa, pero está bien No es la gran cosa por el hecho de que especifique Que tienen que ser Luz y Hada Pero aún así, está bien Y como dije, seguramente nos la van a regalar en algún lado Ahora, esto no sabemos exactamente cuándo vaya a aparecer Pero estoy que es seguro que tienen que aparecer Entre el día 23 y el día 27 Tenemos 5 días de separación Y entre eso también tienen que aparecer Las noticias del siguiente mes El mes de diciembre Y además de eso, durante esos 5 días También tienen que aparecer TEA dentro del portal Para los que no la tienen Van a aparecer misiones para poder desbloquear Y para los que quieran farmearla simplemente Igual, ya va a estar siempre disponible Y la razón por la que digo que es hasta el día 27 Es porque lo más probable Es que el evento de circuito Acabe justamente una semana después de que empezó Eso quiere decir el día 27 por la noche Y el siguiente evento La siguiente mazmorra Nos va a traer esta carta Caballera Sirena La cual también ya habíamos leído antes Y además de esto Ahora la mazmorra Va a incluir un icono De el Yugi Guerrero No sé si es porque ya se acabaron Todos los iconos De los artículos del milenio O qué onda Pero tal vez nos den ya este icono El hecho de que ya esté Significa que El siguiente icono Después de los artículos Tiene que ser este Si ya están todos Sí, efectivamente Este es el que nos van a dar esta vez Y luego de eso La última carta nueva Una carta R Es Memory Crush King Ahorita decimos la fecha En la que tendrá que llegar Dice Cuando esta carta Inflige daño de batalla A tu oponente Por un ataque directo Remueve del juego Todos los monstruos Sincros En el cementerio de tu oponente E inflige La carta dice Mil de daño A tu oponente Por cada uno Que sea removido Pero en realidad Va a ser 500 de daño Aquí les pongo la carta En español De nuevo una disculpa Por la calidad Pero así es como están en los assets Pero aquí podemos ya confirmar Que efectivamente Son 500 de daño Nada más Por cada uno que remuevas Cuando tiene que llegar Esta carta Como dije Tiene que ser después De la expedición de duelos Que seguramente Esa expedición Va a ser hasta el día 27 Que vaya a empezar Así que Me imagino yo Que va a ser Una recompensa Del pvp De las nuevas cartas Del pvp Digo Igual pueden ser Alguna campaña O Cambia cartas Dependiendo de lo que No haya sido la otra carta Pero creo que más bien Va a ser recompensa Del pvp Porque Creo que el siguiente Mantenimiento Va a ser hasta diciembre O lo más pronto Sería el día 30 De noviembre Lo cual Si es el día 30 De noviembre En la noche Pues ya tendría que haber Actualizado el pvp Por lo tanto Creo que si va a ser Carta del pvp Por cierto Prácticamente todas las fechas Que menciono Se confirman Una vez que empiezan Los eventos Que menciono antes Ejemplo Ahorita las fechas Del mantenimiento Prácticamente se confirma En el momento Que empieza El evento De desbloqueo De Yugimoto El evento De Buster Gundil Efectivamente dice Día 30 Por la noche O algún día De diciembre Ya sabemos que Efectivamente Esta cosa tendría que ser De el pvp Igual con los eventos Secundarios Lo bueno es que El siguiente evento Secundario Empieza el día 20 Entonces ya sabes Cuando va a empezar El otro evento De la mazmorra Y ya con eso Más o menos Acortar más O ampliar más Los rangos de días Que mencioné hace rato Pero bueno Volviendo a esta carta Si esta carta Efectivamente es de pvp Tendría que venir Con alguna otra No puede ser la única Al igual que la última vez Como no hay otra carta extra Seguramente van a poner Alguna que ya haya salido Anteriormente Yo supondría que va a ser Esta Es una carta SR Que creo que hace como Dos filtraciones pasadas Salió Y que nunca nos la dieron Entonces Ya con esto Se completarían las cartas Pero igual Puede ser que A esta le pase lo mismo Que el Marsh Macaron Que nunca la han sacado Que se quede como obtenible Por mucho tiempo Y no sepamos de ella Y por último Tenemos una nueva promoción Que al parecer va a incluir Trotamundos Y las llaves No sabemos como va a ser Esta promoción No sabemos ni siquiera Tampoco cuando va a llegar Así que por eso Lo puse hasta el final Y también porque creo que A nadie le interesa Este tipo de promociones Ya que bueno De alguna u otra manera Puedes Farmear Experiencia O incluso las llaves Cuando está la campaña Cuando están las llaves Pero bueno Listo Esas son todas las filtraciones Que tenemos por el momento Como dije Después De que se reinicie el PvP Seguramente Ese mismo día También se termine El evento De Buster Gundil El evento Desbloqueo De Yugimoto Y seguramente Va a haber Un mantenimiento En el cual Ya van a meter El castillo de Dede Donde seguramente Va a ser desbloqueable Axel Brody Creo que Esas filtraciones Van a estar Muy buenas Así que Espérenlas No olviden Suscribirse al canal Para no perderse De ellas En el momento Que salgan También recuerden Activar la campanita Para que les llegue La notificación Apenas Este saliendo Ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado